Así como lo escucha, si los taxistas vuelven a las calles, aquí en Pérez Celedón las protestas pasarían desapercibidas, porque el apoyo se irá en totalidad al grupo que se va a manifestar en la ciudad capital. Esa es una decisión ya tomada, aunque la protesta aún está en el aire, pues esperan respuestas de la Procuraduría General de la República. Próxima que se dé, todos iremos a la ciudad capital. Ahí meteremos 8 mil, 10 mil taxis y ahí nos sentiremos acuerpados. Pero ¿por qué tenemos que llegar a la jurisprudencia de las calles con tantísima jurisprudencia legal que las autoridades no quieren aplicar? Lo que sucede es responsabilidad de las autoridades porque se les nombró para que gobiernen, para que hacen tan despilfarro en una campaña política, luchan por llegar al poder para no cumplir con las leyes y pisotear la soberanía nacional y pisotear la legislación nacional. Es que el gremio de Pérez Celedón está a la espera de decisiones de las autoridades, aunque siempre hay contactos con todos los grupos para no verse sorprendidos. Qué difícil dentro del mismo gremio estar apaciguando ánimos caldeados de los compañeros con justificada razón. La situación es muy problemática, se nos llegan los pagos, se nos llegan las obligaciones y estamos trabajando en condición de desventaja porque nos están robando el sustento a vista y paciencia de la ciudadanía, a vista y paciencia de las autoridades y nadie hace nada por detener la situación. Aunque aquí en el Cantón y en la zona sur no existieron enfrentamientos con la policía, Marvin Fernández criticó una vez más el accionar de las autoridades de seguridad. Estábamos confiados, nunca esperábamos un grupo paramilitarnos atacar a esa manera porque los videos demuestran que no es que los taxistas bloquearon, es que las autoridades irrumpieron. O sea, el taxista que va dentro del carro, al taxista le abren la puerta, le sustraen el celular y es cuando el taxista manda la trompada y le quiebra los dientes del policía. Esto está más que demostrado. Entonces, evidente en las cámaras. Entonces nosotros estamos claros de un asunto, nos vamos a concentrar en la ciudad capital. Ahí están hablando compañeros proponiendo ir a hacer piquetes de la ARC y ir a hacer piquetes de la sala cuarta. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, o sea, no le luce a la sala cuarta dar ejemplo de que la ley no es pronta ni cumplida. La posición de los taxistas es volver a las calles, pero sin indicar la hora ni el punto exacto de las protestas, que siguen enfocándose en la lucha contra el transporte informal.